El título de hoy tiene que ver con que el municipio de Chajarí invierte en un espacio de relax en termas de nuestra ciudad. Actualmente además se trabaja en la remodelación del sector de jacuzzis que va a incluir un solarium. Por otro lado el gobierno municipal avanza en la remodelación del salón multi eventos como así también en la plaza central del predio. En cuanto a la zona de relax cabe agregar que va a formar parte de un circuito de bienestar que va a contar entre otras cosas con duchas danesas y escocesas y también con un sauna seco. La inauguración de estos trabajos está prevista para mediados de octubre enmarcados en los festejos por un nuevo aniversario del parque termal. Hasta acá llegamos con el flash de hoy volveremos este miércoles.